Bueno, la verdad es que estoy súper contenta de tenerlos aquí porque siempre que ustedes sacan algo nuevo, que están trabajando en un nuevo proyecto, las cámaras de Nítido están ahí porque sus fans no lo piden. Cuéntenme qué están haciendo y suelten toda la sopa como dicen en México. Bueno, estamos trabajando lo que es nuestra más reciente producción de Pina Records. La Fórmula es un disco de varios artistas que se compone de los artistas de Pina Records, Zion Lennox, Plan B, Rakimiken Y, Arcángel, Yalil, Lobo. Me imagino que la fórmula, porque será la fórmula perfecta para el éxito, ¿no? Sí, sí, definitivamente este álbum es una propuesta que va a cambiar lo que es la música urbana. Bueno, cuéntame un poquito sobre el sencillo del que me estaban hablando. Cuando te enamores, es el tema de Rakimiken Y, hicimos el video en Puerto Rico, lo estuvimos haciendo alrededor de hace dos semanas. El tema es un tema romántico, pero a la misma vez con la base de reggaeton. Bueno, y me estás contando que hace poco grabaron el video, ¿por qué no le cuentas a la gente de qué se trata el video y de pronto algo que haya pasado que nadie sepa, que se quieran enterar ahí los fans? Bueno, el video trata de esta muchacha que está jugando con mi corazón y con el corazón de mi compañero. Para los que vean el video, la modelo es piloto de carrera racing, de los carros racing. ¿Cómo se llama? ¡Glory Fernández! ¡Glory! ¡Oh! ¿Y es campeona? Sí, ahora mismo yo creo que esta de viaje está en unas carreras, le dicen Glory Racing. Y tú vas trabajando con nosotros en el video y hay carros, hay motoras, hay escenas de amor, así que tienes que estar bien pendiente del videíto. Bueno, pero hay una cosa súper, súper interesante sobre lo que me están contando de la conductora de autos. Dicen por ahí que a las mujeres nos encantan los hombres en uniforme y dicen que los hombres se encuentran muy sexy y las mujeres que saben conducir y conducir bien. ¿Eso es verdad? Claro, definitivamente. Ella se ve muy bien. Inclusive nosotros el día de la primera, el primer día de filmación ella no estaba vestida de piloto y el segundo sí. Y realmente es increíble como quizás, como no es lo común, el ver a una mujer en uniforme de piloto de carro, de carrera profesional, pues se ve como algo sexy. 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 Tienen que ver el video. Bueno, y segurito aquí en el video lo vamos a poner. Y otra de las cosas que quiero preguntarles, estamos hablando ahorita de, obviamente, el deporte de las carreras. Es algo que, por ejemplo, en mi país, en Colombia, es algo que se quiere mucho, sobre todo porque estamos a Juan Pablo Montoya, ¿no? En la NASCAR. Ustedes, ¿cuál es el deporte que prefieres? Mi deporte favorito es el boxeo. El boxeo. ¿Y cuál es tu peleador favorito? Bueno, tengo varios. Tengo varios. Tengo a Oscar de la Hoya, que ahora mismo no está peleando. ¿No está peleando mucho? De Puerto Rico, Félixito Trinidad, Miguel Ángel Cotto, Juanma López. Bueno, yo sigo casi todo deporte, pero mi preferido es el béisbol y el básquetbol. Y cuando se trata del básquetbol, ¿podría yo decir que pronto uno de tus equipos favoritos puede ser el Miami Heat o no? Es uno de los más fuertes y que definitivamente tienen un equipo, bueno, son el equipo campeón, tienen tremendo equipo, pero yo soy fanático del boxeo. All the way. Y seguimos con esta entrevista. Y hay algo que sí quiero preguntarles porque tengo la duda desde siempre. ¿Por qué siempre andan con gafas oscuras? Yo quiero saber los lentes. ¿Por qué? Bueno, es parte de la imagen, pero también a veces estamos trabajando, casi no dormimos y para tapar un poquito los ojos. El cansancio. El cansancio. ¿Por qué no le cuentan un poquito a la gente cómo es su día? Un día en la vida de ustedes. Tienen sus días que empieza a las 6 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Sin parar. Sin parar. Entonces terminas a las 10 de la noche, pero tienes que ir a tu cuarto de hotel, cenar, bañarte. O sea, que te toma horas y media más para acoger el sueño, para luego levantarte a las 5 o 6 de la mañana otra vez. Bueno, ustedes como agrupación, tal vez son uno de los más conocidos a nivel, yo diría que internacional. Y yo me pregunto, ¿ustedes alguna vez, cómo ustedes manejan la fama? Bueno, nuestra manera de ser siempre ha sido la misma. Así que lo bueno y lo no tan bueno que podamos ser no es culpa de la fama. ¿Por qué? Hemos sabido mantener nuestro carácter y somos personas normales. Simplemente estamos viviendo un sueño que teníamos desde pequeños. Pero bueno, hay una cosa que es muy linda de ustedes, que siempre lo veo generalmente cuando reciben premios o cuando están en la prensa, y es que son personas muy familiares, que quieren mucho a su familia. Extrañan mucho a la familia, mismo cuando están de viaje, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? Claro, separarse de los hijos, separarme de mi esposa, separarme de mi hogar. Yo creo que todo este tiempo que nosotros estamos fuera, sin ellos, es un tiempito que uno dice, wow, yo quisiera estar compartiendo con ellos y todo. ¿Cuál es esa de pronto, esa actividad número uno que tú dices, esto es lo que más le gusta hacer a mi familia? Hay una manera de nosotros hablar, cuando uno sale los domingos nosotros le decimos chinchorrear. Chinchorrear. Sí, pararnos en los quiosquitos, comernos, ahí sí rompimos la dieta, comemos nuestro arcapurria, nuestros taquitos, y la pasamos bien, la pasamos en familia y nos vamos por toda la costa, la pasamos bien. ¿Y tú en tu caso, por ejemplo? Bueno, yo tengo dos niñas, mi jangueo con mis días es un poco distinto. Un poquito, un poquito, ¿cómo es? Sí, yo la llevo a comer, a ella le encanta la pizza, yo la llevo a comer, le compro ropita, la llevo a un mall. Averiguar unos chismesitos sobre ustedes que yo quiero saber, porque ustedes pasan mucho tiempo juntos, sobre todo cuando andan de viaje. ¿Cuál de los dos es el más desordenado? No, los dos somos tranquilos. Sí. Tranquilos los dos. Sí, tienen el cuarto en orden. Sí, sí. Ah, ok. Sí. Sí. Ok. Ustedes son de los pocos artistas que yo puedo decir que he entrevistado que son tan puntuales. De hecho, nunca se me olvida, y lo tengo que decir en cámara, haber visitado Puerto Rico, y ustedes haber sido los únicos que llegaron a tiempo y que no me quedaron mal. Por eso los amo y los abro, porque son súper profesionales. Gracias, gracias. Pero, de los dos, ¿cuál es el más incumplido? ¿El que se demora más en llegar o el que se tarda un poquito más? Bueno, yo siempre llego una hora. Para que, Rakim, no es que yo sea incumplido, es que es demasiado cumplido. ¿Es demasiado? Sí. Vamos a hacer una cosa, voy a dejarles las cámaras, porque yo quiero que ustedes le digan, no solamente a todos sus fans, sino a toda la gente de Nítido, que no se pueden perder esta nueva producción, que tienen que estar pendientes de ustedes, y que los tienen que seguir en Facebook, en Twitter, y en todo. Ahí les dejo las cámaras, son suyas. Claro que sí, para todos los fans, toda mi gente linda de Nítido, recuerden que tienen que comprar el disco el 14 de agosto, la Fórmula, un disco que va a marcar la diferencia en el género urbano. Así que pueden seguirnos en nuestro Twitter, aroba RKM y Kenny, con una sola N. El de Ken White, es Ken underscore White underscore official. El mío es RKM oficial. Bueno, y en Facebook? RKM y Kenny. Ah, ok. Bueno, y ya saben, estos muchachos te las traen. Nítido. Nítido. Nítido.